Música La semana pasada estaba en una bomba, estaba tanqueando un carro y el carro mío, yo llegué allí, me parqué y yo normalmente, yo, una de las cosas, yo les he contado una de las cosas que yo hago tenis en la mañana, hago gimnasio, voy a jugar tenis y me quedo todo el día con la ropa de tenis, ¿por qué? porque como yo no trabajo en cosas normales, entonces yo no me baño y digo, ¿para qué? o sea, ¿yo para qué me voy a bañar? si yo juego tenis, ¿yo para qué me voy a bañar? entonces yo voy al banco así ¿ya? o sea, yo voy al banco con la ropa de tenis ¿y qué? o sea, yo voy al banco, ¿qué doctora? ¿cómo la ayuda? y eso hay gente así, de corbata voy a la alcaldía así en ropa de tenis camiseta, mantenete tenis, 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 tenis hasta con polvitos de zapatos y así te refifí y me meto así en ropa de tenis ¿quién es? no me baño obviamente a mí literalmente no me gusta bañarme hoy me bañé antes de venir aquí pero entonces estaba en la bomba parqueando ese carro y me dice me dice llegó un señor que vive en mi edificio ¡ah! miren lo lindo o sea, yo vivo en el último piso del edificio donde vivo obviamente hago bulla pero la bulla la hago para arriba el edificio sigue para abajo y han de creer que en todo el tiempo que yo llevo allí que son nueve años no le he contado eso a nadie ¿por qué? porque yo salgo y yo está dormido y yo digo ¡ay no! aquí no quiero despertar a nadie o sea, nada o sea porque es abundancia un tres millones de dormidos ¿para qué los voy a despertar en mi edificio? mejor despierto en Ciudad Jardín o en El Lido o por ahí en otro lado pero no sé es como un capricho no lo despierto en mi edificio y no sé o sea nada como perezo ¿sí? se bajan dos personas mayores del carro eran los papás del del muchacho iban tres el hijo y los papás y me dice el papá pues claro son vecinos que viven abajo en el edificio y me dice hola José ¿cómo vas? ya les he contado los vecinos que yo he tenido en la asamblea porque yo tengo un caballo en arriba es un mini horse yo tengo un mini horse arriba en mi apartamento entonces cuando van a la asamblea dicen ¡y hay que hablar sobre las mascotas! entonces los vecinos entonces dicen sí entonces hablan de los perros dicen pero hay caballos también en el edificio ya es una galleta entonces obviamente soy famoso vaya esos señores son muy lindos y se acercan y me dice uno me dice el señor me dice hola José ¿no has vuelto a salir al exterior? y yo les digo no no he vuelto a salir por la pandemia los eventos en el mundo están apagados todos entonces ellos me preguntan y me dicen ¿tú de qué hablas cuando vas a esas conferencias? ¿de qué es lo que hablas? porque ellos me ven en YouTube entonces ellos dicen es el vecino yo viví aquí pero está hablando en Dubái y habla en Moscú y está hablando en Houston y está hablando en Dallas o sea pero ¿de qué? ¿qué será lo que hace? entonces me dijo ¿y tú de qué hablas allá? entonces yo digo ¿cómo le explico? entonces yo les digo no, yo entreno personas que hacen negocio en internet yo digo yo entreno personas que hacen negocio en internet y me dicen ah, qué interesante pero ¿tú de qué les hablas? y yo pues de eso de emprender entonces me hacen algunas preguntas el papá del muchacho el muchacho está viendo y me hace algunas preguntas un poco absurdas de alguien que no entiende entonces yo trato de darle unos ejemplos pedagógicos para que el Señor entienda algo y el hijo me hace la siguiente pregunta un gordito bonito que es hijo de Dios ejecutivo de una empresa me hace la siguiente pregunta qué interesante eso que dices yo les explico les digo yo tengo yo tengo un negocio hace 15 años en internet y a mí me invitan a hablar del éxito que ese negocio ha tenido entonces me invitan a todos los países a contarles el éxito que eso ha tenido y me pagan por enseñarles eso entonces elijo yo y dijo uy José me parece eso muy interesante eso me parece muy interesante porque no me das tu teléfono para que sigamos hablando le doyó el teléfono mi teléfono y ahí mismo me escribe hola mándame algo de información de eso que dijiste porque yo estoy montando una empresa yo ay no qué empresa estará montando un restaurante italiano alguna cosa de esas tiene que estar montando eso es un problema entonces me escribe y me dice yo estoy montando una empresa mándame información y miren lo fácil ustedes pueden hacer eso agarro 10 conferencias que ustedes simplemente le hacen click desde el celular le hacen click están en whatsapp usted le manda las 10 conferencias con un click y fa le llegan 10 horas de conferencia al tipo y le digo escúchate estas conferencias y después de que te las escuches volvemos a hablar Dios lo indica ¿por qué yo le escribo eso? porque yo sé que él está dormido entonces yo no quiero hablar con alguien que esté dormido ¿para qué? porque yo parejo por favor porque yo ya estoy mamado de hacer esto entonces yo le digo escúchate esos audios y me habla y es increíble los audios lo empezaron a despertar y me dice ya me los escuché ya llevo 10 y he bajado los nombres de los que hablan ahí y me metí a internet a buscar más yo le dije no papi estás enviciado ya me dice qué cosa tan increíble puedo ir a tu apartamento y por primera vez subí a mi apartamento lo subo le muestro y me dice ay increíble y bueno fácil los audios los CDs me hicieron ese trabajo y no no ¡Gracias!